Hola, estamos con Eder que nos va a enamorar de sus productos. Cuéntanos que es lo que realices aquí. Hola, nosotros nos dedicamos a hacer la collería tipo tradicional, elaborada en diferentes técnicas. Nosotros hacemos la fundición del material de la plata, trenzamos los alambres, y vamos dando el producto de diferentes formas y mirar lo que serían los artesanías. ¿Cuántas personas te colaboran en estas artesanías? Somos en este caso tres personas. Tres personas. Bien, a ver, presúmenos un poco lo que tienes por aquí, cuánto tiempo se llevan para realizar cada pieza, la que más te gusta cuál es, por la que más te preguntan. En este caso este tipo no es, sería mirada como azahua, que está elaborada con alambre, en un ramo incondicional, trenzado, y se le va dando la forma, a la manera que le dan las flores y palomas. Este caso es baseado orgánico. ¿A qué nos referimos con baseado orgánico? Tiene de, de una rampa de... Son tramas de... Una planta. Ok. Lo trae vas a parir de palma. Ah, muy bien. O sea, es genuino. Es decir, es exclusivo. Si no, vamos a encontrar uno igual. Por ejemplo, acá, por ejemplo, este insecto nos tenemos ahí, pero por ahí. A ver, explícame. ¿Cómo es que este insecto apareció? Aquí pueden ver que hay una arañita. Es una araña. Y ustedes lo que hacen es... En este caso, en este caso hay jardín. Ah. Debe haber metido alguna araña. Ajá. Ya la encontramos, no la apachurre como podrán ver, ¿verdad? Y lo que hicimos en este caso, fue tomarla de investigación, la araña, ¿no? Y ocuparlo como molde. Lo usan como molde. Y guardan una soquita. Wow. Entonces, en serio, no van a encontrar otra joyería igual, porque esa araña es única. Sí. Muy bien. Como todos. ¿Por qué no invitas a la gente que conozca justo este trabajo exclusivo hecho por manos a las zonas mexicanas? Enamóranos y dinos, ¿cómo funciona? Para los invitados, a que asistan, en este caso, a esta gran exposición con todos mis compañeros. Nosotros somos, en su joyería tradicional, ¿eh? Y elaboramos un tipo de arietos de planta. Muy bien. ¿En dónde podemos encontrarlos? ¿Tienen redes? Nosotros somos como joyería para el pandango. 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 Así que ya lo oyeron, vengan a conocer. La verdad es que están muy bien hechos a detalle. Vengan a verlo en vivo para que lo disfruten tanto como yo. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!